Buenas a todos, Cantecilla! Izard, tenemos al habla y os traigo un gameplay de Modern Warfare 3 y es un gameplay distinto, ¿no? ¿Veis que voy con la A12? Bueno, yo como siempre me destrozaré la sorpresa porque en el título pondrá MUAV con A12 y yo diré... No, MUAV con A12, sí, 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 sí con A12 y que te mueres PERSICITACIÓN, se me ha hecho dos puntos, es una mierda Sí, tengo el juego en español porque esta MUAV me la ha grabado mi amigo que está aquí conmigo Hola, ¿qué tal? Y bueno, hostia el micro Y bueno, la MUAV es larga son 6 minutos, creo Llevaba una clase más bien estúpida porque diréis, joder estúpido, no iba ni a por la MUAV o sea, llevo el arrojadizo, llevo la inserción táctica lo único que llevo es especialista y luego, bueno, el arma la MP9 de secundaria y principal la O12 con daño Me la estaba sacando de oro ya como si sois antiguos en el canal que me da que no porque me ha ido a ver esto eh... vais a decir si... que yo me estaba yo estaba intentando sacarme todas las armas de oro me faltan creo que 4 y son las ametralladoras 3 ametralladoras ligeras y el dragunoff bueno, atentos al señor este ojo ciego, asesino si? contra esta gente me he sacado una MUAV yo... que importa el caso es que es una MUAV Dios, es mi primera MUAV y encima con una escopeta Es que, bueno, yo estoy loco de las escopetas Y bueno, esta es la racha de la MOAB Como voy a deciros, llevo uno Perdón, estoy malo Ahí Bueno, como ya sabéis El juego yo lo tengo en inglés Y me lo ha grabado un amigo, por eso está en español Me lo ha grabado en HD Más que nada, por eso se le pedió que me lo grabe Y también les lo estoy comentando en su casa Porque últimamente tengo el ordenador roto Últimamente, vamos Hace cosa de un mes Tengo el ordenador roto, no tengo nada Bueno, ahí veo mucha gente Y al fondo digo, ay, que miedo Y al fondo mato a ese Y a ese también, y ahora se asomaraban gente Porque he hecho ruido y dirán Ay, que te mueres, me mato Especialista ya Rasa de oso Bueno, ay, esto es muy gracioso Voy a decir que está ahí, digo, eh, que te mueres Bueno, eh Me duele la garganta, joder Mi ordenador está roto, no puedo hacer nada No puedo grabar, no puedo comentar Los vídeos, no puedo hacer nada Lo máximo que puedo hacer es Coger un clip, yo que sé, en plan QuadFib No escope Gilipo, y eso es así Y subirlo en plan Clip a no escope O sea, algo así Es lo único que puedo hacer No os pido que sigáis suscritos Haced lo que os dé la gana Me da igual Este va a ser Uno de los pocos vídeos que suba Ahora Eh, porque me voy a comprar un ordenador Y un portátil bueno Que vamos, que no tengo dinero Soy pobre y por eso no quiero un portátil bueno Y me va a costar ahorrar por el ordenador Eh, le... También Eh, los vídeos También me iba a poner a hacer montajes Tengo que aprender Tengo que necesito un ordenador Necesito muchas cosas Soy un maldito paleto Bueno, la MOAF es bastante movida No, en ningún momento Bueno, sí, en un momento Me quedo campeando en un sitio Porque, hombre Estoy a cuatro de la MOAF, joder Tendré que... Tendré que campear, hombre Es mi primera MOAF Es la escopeta Y la escopeta, tío Soy loco de la escopeta Hasta... Hasta decir Bueno, ahí Pillándoles ahí A los retrasados De la mierda Es que joder Me estaba sacando la 12 de oro Y de repente MOAF Y yo, eh MOAF Toma por culo todo Aquí intento pillarles el respawn Pero es que es muy difícil Todos los ratos están escapando No están jugando con... Con otros tres chavales Que uno era un amigo mío Que... Era la primera vez que jugaba con él Porque se acababa de comprar el juego Un poco de campero Lo reconozco Yo ese también Y ahora estoy a pocas Y digo Hostia, que estoy a pocas Que estoy a pocas Sí Como lo estáis viendo ahí En la puta esquina Casi me mata el tonto de la striker Que luego El tonto de la striker Según me saco la MOAF Me mata Y es como Tío Llego hasta... O sea, si no me hubiera hecho Una asistencia que cuenta como baja Creo que me la hago No estoy seguro Me habría matado Y yo Joder Hijo de banda Y aquí venga Asomarsus Asomarsus Y ahora Es un momento en el que me quedo Súper encerrado Porque Oigo De repente Bueno, ahora aparecen esos Por la cúpula Y digo De repente Perdemos A Y yo ¿Cómo que perdemos A? ¿Cómo que perdemos A? Y esa gente Ay, ay, que se muere Bueno Claro, yo me había quedado Autorrayado Y digo Perdemos A Y vienen por la cúpula Y digo ¿Y ahora qué hago? Me quedan dos para la MOAF Lo sé porque He visto esta parte Mil millones de veces Y digo Hostia A una de la MOAF A una A una de la MOAF Yo no lo sabía Yo estaba jugando ahí Normal Maté a mi compañero El cebo El cebo Excelente Excelente O Hugo jugando Con las strikers de oro Madre mía Ya, ya Vuelvo loco Tiro la arrojadiza Tomad por culo No la verdad Más o menos Habéis matado a alguien De vueltas disparando Bueno, lo que estaba diciendo antes Un momento épico De la MOAF En el que me disparan Y digo Que no me matas Estaba jugando con un amigo Que se llama Spox Tiene un canal en YouTube Sube Minecraft Y era la primera partida Que jugaba con él Y digo Tío Increíble Y estaba jugando con otros dos Que no conocía de nada Y no estaba hablando por el micro Ni nada Así que bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Las like Fab